Hola gente linda, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a revisar si este Overdrive es el peor de la historia. Ahora les voy a contar un poco la historia de este pedal. La verdad lo compré más o menos por allá por el año 1998 cuando quería ser James Hetfield de Metallica y bueno trataba de lograr un sonido más distorsionado. En ese tiempo no tenía idea que había, no sé, qué era un Overdrive. Para mí un Overdrive era una distorsión, obviamente no era lo mismo, después al ver que no era lo mismo me compré un pedal de distorsión de la misma marca que está en este estado en este momento creo que todavía funciona. Pero bueno, el día de hoy vamos a revisar esto y venimos al PC para revisar la página web de esta marca RockTech y como ven tiene una página web con los pedales que produjeron en su momento, produjeron porque si vamos al pie de la página ahí podemos ver RockTech fue una marca de pedales plásticos muy baratos que fue distribuido en los Estados Unidos por The Andrea y Mines en UK por JHS que ahora produce pedales de altísima calidad. Y si se fijan en los pedales RockTech estuvieron disponibles desde el 80 hasta el 2004, entonces hace bastante tiempo que ya no se producen estos pedales. De hecho en la página web si ven el Overdrive que sería este, el ODR-1 que ni siquiera le cambiaron la serie, este también es el, si se fijan bien ahí, también es el ODR-1, pero no tienen los mismos colores seguramente la última producción del pedales fue todas negras, pero bueno el que tengo yo tiene este color ahí naranjo. Si se fijan hicieron un montón de pedales de los más típicos e incluso un pedalboard personalizado para los pedales que ellos vendían. Ahora venimos al PC para chequear cómo suena por sí mismo el Overdrive. Entonces aquí tengo preparada una pista en Cubase donde tengo un amplificador bastante limpio que es un tipo Fender. Suena así. Y bueno, ahora tenemos el Overdrive con todos sus controles hacia las 12. Lo encendemos y suena más o menos así. Algo que me sorprende de este Overdrive, de lo horrible que es, es que se supone que uno lo ocupa, o lo podría querer ocupar para subir el volumen de la guitarra, pero con el nivel a la mitad eso no ocurre. Ahora, si le doy el nivel al máximo, tenemos esta diferencia. Esto es sin el pedal y esto es con el pedal activado. Básicamente lo que obtenemos es prácticamente el mismo volumen que teníamos inicialmente, pero con distorsión. Si le sacamos el Drive y lo dejamos solo del nivel, tenemos apagado suena así y encendido suena así. O sea, yo diría que incluso baja el nivel del sonido. Entonces, bueno, voy a poner algunos settings diferentes, por ejemplo, el tono al mínimo. El tono al máximo. Y el Drive. Bueno, como un pedal de distorsión básico, tienes una utilidad más o menos decente, pero como booster, que en general es el uso que yo le daría, por ejemplo, para metal, la verdad parece no funcionar muy bien, porque como observamos, el volumen prácticamente no se incrementa cuando le doy al máximo del level. Para probarlo, tengo acá otro amplificador cargado, que es el Tone Forge Guilty Pleasure, que, bueno, tiene un overdrive incorporado, pero si no lo ocupamos, tenemos solo el sonido del amplificador, que es más o menos así. Ahora, se supone que el setting clásico para boostear un amplificador es con el level al máximo y el tono, bueno, ahí a elección y el drive al mínimo. Entonces, si lo encendemos, tenemos así. Como se escucha, no alcanzamos a obtener ese sonido con punch que necesitamos. Ajusta un poco los graves, los deja un poco más firmes, pero de todas formas no es el efecto que normalmente obtendríamos de un buen overdrive. Para compensar un poco podemos utilizar el drive, pero eso empieza a ensuciar mucho la señal y, bueno, escuchemos. Eso es sin el pedal y esto es con el pedal. Como se escucha, ahí tenemos un efecto con un poco más de punch, un poco más de distorsión, pero de todas formas no es la calidad del sonido que buscamos en un overdrive. Para hacer el testeo de este pedal un poco más interesante, voy a hacer una comparación contra este, el Precision Drive. En la aplicación que yo más lo utilizo, que es como booster de un amplificador a tubos. Entonces, para realizarlo, creé una pequeña canción, un riff muy simple, y lo reamplifiqué de la siguiente manera. Los DI Tracks salen desde la interfaz de audio, hacia la caja de reamplificación, hacia el overdrive RockTech o el Precision Drive, y desde ahí salen al PV6505-MH con los siguientes settings. Estos settings no cambian entre el uso de un overdrive o el otro. Se mantienen exactamente igual. Y luego salen del amplificador al Torpedo Captor, y del Torpedo Captor nuevamente a la interfaz. Esa cadena de reamplificación la utilicé dos veces. Primero grabé la canción en una guitarra de seis cuerdas con afinación estándar, y luego en una de siete, también con afinación estándar, para revisar cuál es la diferencia en tono que podemos obtener entre cada pedal. Los settings que utilicé en ambos pedales para la guitarra de seis cuerdas están acá, y los settings para la guitarra de siete cuerdas están acá. Como se fijan, son ligeramente diferentes, y la verdad traté de optimizar el sonido lo mejor posible en cada pedal. Obviamente los resultados son diferentes y los vamos a escuchar ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como se puede escuchar, el sonido del Precision Drive es muchísimo mejor en ambos casos. El sonido de esta cosa es más o menos pasable en la guitarra de seis cuerdas, pero en la guitarra de siete me fue imposible dejar un setting siquiera parecido a este. Le tuve que dar mucha distorsión, mucho drive para que sonara más o menos parecido y la verdad eso también causa que el sonido no tenga tanto punch, no sea tan pesado como el que se puede lograr con este, que tenemos muchos más controles, muchas más opciones para setear y para modelar nuestro sonido. Bueno, con esto terminamos por el día de hoy. Si les gusta el video, denle like y suscríbanse si quieren más reviews de productos como este o tutoriales o covers de canciones de videojuegos u otros. Bueno, espero estén muy bien. ¡Hasta la próxima!